Música Hacemos la recuperación ecológica y ecosistémica de toda la funcionalidad de las zonas verdes, es decir, que todas las intervenciones nuestras que están proyectadas y programadas por la comunidad reflejen el sentir y el hacer del DACMA, que es recuperación ambiental de todos los espacios verdes de la ciudad de Cali. Música Como área de co-urbanismo, iniciamos desde la estructuración del proyecto, hacemos los diseños participativos, convocamos a las comunidades a que nos alimenten de esas necesidades, desarrollamos los procesos precontratores hasta su combinación. En el proceso de ejecución de las obras, también hacemos la supervisión de los proyectos para entregar un producto de muy buena calidad a la ciudad de Cali. Música 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 Música